Milagroso aceite de romero para estimular el crecimiento del cabello y fortalecer el folículo piloso. Solo necesitas aceite de oliva extra virgen y romero fresco o seco. El aceite de oliva es rico en nutrientes como lo son la vitamina E, también la vitamina A, la D y la K. Y minerales como lo son el potasio, el magnesio, el calcio, el fósforo, hierro y muchos más. Por otro lado, el romero tiene propiedades antimicrobianas que combaten la caspa y otras afecciones de tu cuero cabelludo. Vamos a comenzar a deshojar nuestro romero previamente lavado y seco y lo vamos a envasar en nuestro recipiente de vidrio. Este es un tarrito que yo reciclé de una salsa y lo vamos a cubrir con el aceite de oliva. Lo calentamos al baño maría sin que le ingrese agua al recipiente a fuego muy bajito durante una hora y media. Luego de eso, vas a apagar el fuego y vas a dejar que se enfríe. El romero es fuente de fibra, calcio, magnesio, zinc, potasio, taninos, folatos, tiamina y entre otros nutrientes como lo son la vitamina A, la C, la B6 y muchos más. Es recomendable aplicarlo dos veces a la semana, lo dejas actuar durante 30 minutos, una hora y luego lavas el cabello como de costumbre. Realmente es maravilloso para el cabello.